... Nacional, España. Cardenal Osoro bendijo comedor social en la periferia de Madrid. El arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro, bendijo el comedor San José de la parroquia San Ramón Nonato en Vallecas, Madrid, que cada día reparte 230 comidas a las personas necesitadas de la periferia de la capital española. El Cardenal visitó este 2 de abril la parroquia de San Ramón Nonato en Vallecas, en la periferia de Madrid, para celebrar la misa y bendecir las instalaciones del comedor, inaugurado el pasado 24 de diciembre de 2016 y que forma parte de la obra social familiar Álvaro del Portillo, que comenzó tras la beatificación de este beato madrileño. Durante su juventud, en los años 30, el beato Álvaro del Portillo acudía a la parroquia San Ramón Nonato para enseñar catecismo y atender a ancianos, pobres y enfermos. El Cardenal Carlos Osoro celebró la Santa Misa en esta parroquia de Vallecas, donde recordó durante la homilía la importancia de aprender, ahora más que nunca, a escuchar los gritos de la gente y darnos cuenta de que quien tenemos al lado es un hermano. También mantuvo un encuentro con feligreses, voluntarios de Cáritas y con personas que acuden diariamente al comedor San José para cubrir sus necesidades. El párroco de San Ramón Nonato, el padre José Manuel Orcajo, destacó el apoyo de Cáritas y el impulso decisivo del Magisterio del Papa Francisco a la hora de poner en marcha estas iniciativas y poder seguir los pasos de Jesús atendiendo a los más pobres.